bienvenidos al canal mi nombre es adriana por si no me conoces te invito a que te suscribas a este canal si no te has suscrito en esta ocasión les traigo este maquillaje que es un maquillaje para salir de antro para salir a una cena romántica formal o simplemente ir a tomar con tus amigas o salir a tomar un cafecito este día de san valentín la verdad que es perfecto ya viene febrero el día de san valentín y este maquillaje me parece excelente para la ocasión que tú quieras y bueno chicas espero que a ti también te guste y si es así pues me regalas un like si quieres unirte a mis redes sociales te las voy a estar dejando todas en la cajita de información así que ya sin más ni más pues vamos a ver cómo es que hice este maquillaje no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Que tengan un buen San Valentín, que tengan con quien compartirlo, con sus amigas, con sus parejas y les mando un abrazo enorme y mucho, mucho, mucho amor. O como Peña Nieto.